de la mañana. Estamos en ese rango alto de los noventas para lo que es el fin de semana. El lunes y el martes vemos una máxima temperatura de 101 grados y una mínima de 77. Y como siempre amigos, los invitamos a que nos escriban en nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal breves AM. Los esperamos mañana en punto de las 6.24.